Entonces estábamos en esa parte de Dios se hizo hombre, así que me puedo relacionar con Él. Es por eso que Jesucristo vino a tomar forma de hombre, para que nos podamos relacionar con Él. Y dice ahí en Romanos 1, del 3 al 4, Las buenas muebras sobre el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, quien vino como un bebé humano, nacido del linaje de David, y levantándose de entre los muertos, demostró ser el Hijo poderoso de Dios, con la naturaleza santa del propio Dios. Pero vino aquí y se hizo hombre, para que podamos identificarnos con Él. Y el 2 dice, Jesús murió por mis pecados, así que no moriré yo por ellos. Gracias a que Él pagó el precio, no tenemos que pagar el precio nosotros, si es que lo aceptamos. Y dice en 1 Corintios 15, del 2 al 4, Las buenas nuevas salvan, si crees firmemente. Ese Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó en el tercer día, como dicen las Escrituras. Las Escrituras ya predicían que eso es lo que iba a pasar, y eso fue lo que Él hizo. Jesús murió por mis pecados, así que no moriré por ellos. Esa es lo que tengo que escribir. Gracias a Dios, que no tenemos que morir por ellos. ¿Un comentario? O pregunto. 3. Estamos yendo de las buenas noticias, ¿no? Jesús destruyó la muerte, así que tendré vida eterna. Eso es una muy buena noticia. Vamos a escribir ahí, tendré vida eterna. Habíamos aprendido en la sesión anterior que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, ¿no? Entonces ahora vamos a tener vida eterna. Jesús destruyó la muerte a través de las buenas nuevas, nos mostró la manera de tener vida, que no puede destruirse. Segunda de Timoteo 1 a 10. 4. La salvación es un regalo, así que no tendré que ganarlo. Es lo que tenemos que poner. No tendré que ganarlo. Qué bonito es eso, ¿ah? No me lo tengo que ganar. Dice ahí en Romanos 3, del 24 al 25. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como apropiación por medio de la fe. Entonces es como pago, él lo pago. No hay que hacer nada, no me lo tengo que ganar. 5. Se basa en la fe, así que es solo de arrepentirme y creer. Lo único que tengo que hacer es solo arrepentirme y creer. ¿Ven cómo son las dos cosas? No nomás es creer, sino que tiene que haber un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento, vamos a ver un cambio y caminar hacia Dios. No seguir en el pecado. Yo creo, pero sigo en el pecado, no. Son dos puntos. Hay que arrepentirme y es el primero. Ay, creer. Entonces dice ahí en Marcos 1.15, dice Jesús dijo, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas, las buenas noticias. Vamos a ver el punto número tres. Comunicando. ¿Cómo puedo compartir eficazmente? Dice aquí, uno, piensa a través de lo que pudieras decir. Y dice aquí Colosenses 4.6, todo lo que usted dice debe ser amable y bien pensado para que sepas cómo dar respuesta a todos. Entonces aquí esto se refiere a cuando la gente te va a venir a preguntar cosas de tu fe. No dice, tienes que ser, tienes que argumentar. No dice, tienes que condenar. Eso más o menos va con lo que estábamos platicando hace rato de que hay que estarle gritando a la gente, arrepiéntete, eres pecador. No. Dice ahí, debe ser cómo? ¿Cómo podemos decir? Amable. Y bien pensado. O sea que no a la y se va, o sea, hay que pensarle antes lo que vamos a decir. Y vamos a agregarle y bien orado, ¿verdad? Entonces para que podamos estar listos para darle respuesta a todos. Y luego Proverbios, eso fue Colosenses 4.6, vamos a ver lo que dice Proverbios 16.23. Las personas inteligentes piensan antes de hablar. Lo que dicen es más persuasivo. Queremos convencer más a la gente, pues hay que pensar antes de hablar, ¿verdad? Y le da dos, dice aquí, pide la ayuda a Dios para escoger las palabras correctas. Que era lo que mencionaba hace rato aquí el compañero estudiante. De que hay que orar, ¿verdad? Hay que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a escoger las palabras correctas. Y dice Efesios 6.19. Orad por mí para que me sea dado palabra cuando hablo. Aparte de un orar, que dile a otros que oran, ¿no? Si uno va a salir, si es el esposo o el esposo o los familiares o alguien le dice, ora por mí porque voy a ir a compartir con alguien, ¿no? Dice, para que me sea dada palabra cuando hable, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de las buenas nuevas. Entonces, aquí la siguiente 3 dice, muestra amor. Primera de Corintios 13.1 dice, Si no tengo amor, mi testimonio viene a ser ruidoso y capanía resonante. O sea, puro ruido. Y es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente cuando alguien de buena intención, buen corazón, va a la calle y con un micrófono o algo así comienza a anunciar las buenas nuevas. Pero si no tiene amor el mensaje, nomás está oyendo puro ruido. ¿Verdad? Es lo que dice. Ruidoso o campanía resonante. Y luego dice, la gente no le interesa cuando sabemos, sino cuánto sabemos. La gente no le interesa cuánto sabes, cuánta Biblia sabes, sino cuánto te importan ellos. O sea, que siempre la relación va de mano a mano con el amor, con el compartir. ¿Verdad? Cuatro. Sea positivo y agradable. Proverbios 16.21 dice, El sabio de corazón será llamado prudente. Hay que ser prudente y no imprudente. ¿Verdad? Y lo agradable de sus palabras aumenta lo persuasivo que él es. ¿Verdad? Lo agradable de las palabras. Y luego Colosenses 4.5 dice, Sea prudente y sabio con aquellos que no son cristianos. Los que no son creyentes. Hay que ser prudente y sabio. ¿Verdad? ¿Algún comentario? O pregúntale. Como, yo me encuentro con personas a veces, y más en el trabajo, que yo trato de ayudar, ¿verdad? Y muchas veces el ayudar, yo me refiero a hablarles de Jesús, a dar un buen consejo, ¿verdad? Y el, y invitarlos a la iglesia también, pues ellos me miran, ¿verdad? Y no, la verdad, no soy una persona que les diga algo y haga otra cosa, ¿verdad? Ajá. Pero, al siguiente día vienen otra vez como con lo mismo. Ajá. Y yo a veces, yo siempre tengo paciencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo se podría manejar a una persona así? Que ya le dices, y le dices, y le dices. Ajá. Y no, pues en realidad nos, yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad? Pero tú, ante tus ojos, tú estás viendo que no entiendes, o sea, que no está entendiendo. Ajá. Que sigue igual. Y luego te viene y me dice, ayúdame. Sí, yo oro por ellos, pero de todos modos, ¿cómo manejar eso? Pues hay que tener, ahora sí, ejercitar la fe y la paciencia de que está la semillita ya puesta, y la viola habla mucho como, y no, uno sembró y el otro regó. Puede ser que a ti no te toque cosechar, ¿verdad? Ver ese cambio, pero tú ya pusiste la semilla, ¿verdad? Entonces, muchas veces, es nomás estar orando en fe y cuando vuelva a ti, sí, le comentando lo mismo. A veces tiene que llegar una fuerte crisis a la vida de una persona para que entonces reaccione, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso, así que nomás no desmayes, y puede ser que en una de esas realmente lo tome en serio, ¿no? Porque Dios le va a seguir llamando la atención, porque Dios lo ama. Y hemos aprendido, ¿verdad? Jueves pasado, en una de las clases, de que Dios te va a llamar la atención a través del dolor, ¿verdad? Va a venir una crisis a la vida, una molestación, ¿verdad? Llevada a la atención, que es lo que tú haces a través de la palabra, o una catástrofe. Entonces, nomás seguir orando y con el mismo amor y paciencia hacerlo, porque muchos de nosotros Dios nos habló en diferentes formas y no lo aceptamos luego, ¿no? Vino su tiempo. Entonces, nomás tener la fe y la certeza de que va a dar fruto eventualmente, y también entender que puede ser que a lo mejor tú no te toque a ti, ¿verdad? Pero tú es el que pusiste la semilla. Es un proceso. No sé si es obvio. Sí, sí, como el lobo a veces se sube, como yo paso por él, es un amigo del trabajo, ¿verdad? Y yo siempre traigo música cristiana, ¿verdad? Y luego se sube y empieza. ¡Jesús! ¡Jesús! Y yo no sé si se está burlando allá, o de verdad lo está haciendo, y yo no me quedo así, y luego no me volteo, y siempre trato de decir, ¡ay Dios, dame paciencia! Porque no sé si se está burlando, o de verdad no está gozándose acá. Y luego ya digo, bueno, pues ya, de modos. Pero siempre... Ahora sí que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nosotros no somos Espíritu Santo para saber, ¿no? Pero sí podemos pedirle a Dios discernimiento y todo, y nomás tener mucho amor y paciencia, ¿verdad? Que al cabo Dios se sabe defender solito, si es que fuera una burla, ¿verdad? Pero sí, hay que tener mucha paciencia y mucho amor con esas personas, y siempre estar orando, orando en que cuando alguien necesita ayuda, pedirle a Dios, Señor, ¿en qué forma quieres que le ayude? Porque se van a presentar muchas oportunidades en su vida donde Dios les va a decir, sí, ayuda, y a veces hasta económicamente, ¿no? Pero hay otras veces donde quizás podamos ayudar de esa forma, y Dios no nos mandó a ayudar de esa forma. Entonces siempre hay que estar bien, Señor, traeme confirmación cómo quieres que ayude a esta persona, porque a veces podemos intervenir, que la persona va a caer en una crisis o una catástrofe, que le va a ayudar ese dolor a voltear a ver a Dios, y en vez de ver a Dios, bueno, van a ver a nosotros, como, ¿verdad? Superman, superwoman, y no queremos hacer eso. Así que muchos sí tienen que ir mano a la mano a estar orando, y como dice la Biblia también, no se cansan de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar el fruto, van a ver la diferencia, ¿verdad? Y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Y también saben que Dios permite que tengamos gente así en nuestro alrededor, donde como que son muy tardaditos para rendirse al Señor, para que también nosotros lo comprendamos a Él, cómo Él se sentía cuando nosotros nomás nos dábamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un proceso precioso, el poder, el que Dios nos haya dado esa comisión, esa misión de compartir, porque aparte que nos podemos gozar, nos podemos sentir súper felices cuando alguien comienza a avanzar, como también podemos participar de su tristeza y su dolor cuando alguien nomás no quiere obedecer y adelantarse. Así que experimentamos tanto lo lindo que es y como lo doloroso que es cuando alguien quiere seguir en su desobediencia. Pero muchas gracias por compartir, muy buen punto. Vamos a ver unos puntos más. Dice aquí el 5. Nunca subajes a una o a otras personas, o los menospreces, los hagas sentir mal desde aquí. Colosenses 4.6 Sea corteza en su discurso. La meta es mencionar lo mejor en otros. Tu conversación sea con gracia, no los menospreces. Siempre que cada palabra que salga a nuestra boca sea para edificar, sea para construirlos, no para hacerlos sentir menos, ¿verdad? Y luego cuenta historias, da ejemplos. La gente se relaciona mejor con una historia. Mateo 13.34 dice Jesús siempre usó listaciones que a las multitudes les agradaban. De hecho, Él nunca les habló sin usar parábolas. ¿Cuántas parábolas son historias, no? Muchas veces es difícil. Nosotros hoy en día, que vivimos en esta era moderna, más de dos mil años después de que Jesús estuvo en la tierra, muchas veces nos es difícil identificarnos con sus parábolas. Porque no vivimos en el campo, ¿verdad? No somos pescadores. Él usaba historias con las que ellos se pudieran identificar que eran cotidianas de día a día, ¿verdad? Entonces, lo mismo debemos hacer con la gente. 7.6 El Hijo del Hombre vino disfrutando la vida. Lucas 7.4 8 Sé tú mismo, sé natural, no intentes parecer espiritual, ¿verdad? No cambies tu forma de hablar. Obviamente la vas a cambiar en que si decías groserías, pues ya no vas a decir groserías, ¿verdad? Pero quieres ir usando palabras que la gente entienda. Dice 1 Corintios 2.1 Cuando fui a ustedes, no fui con muestra de oratoria o filosofía, sino simplemente para decirles lo que Dios ha garantizado. O sea, no nos vamos a volver filósofos, ¿verdad? Oradores, abogados, ¿verdad? Sino simplemente hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 9. Sé vulnerable y auténtico. Porque los amamos, estamos contentos no solo de compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también nuestras propias vidas. Eso está en 1 Tessalonicenses 2.8 Filipenses 1.27 La primera parte dice Vive dignamente, eso traerá honra a las buenas nuevas de Cristo. Vive dignamente, o sea, hay que vivir bien. Hay que vivir lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Una vez un pastor, este... Escuché que un pastor dijo, y es una frase que muchos ya han adoptado. Que dice que, este... Vive. Este... Pero de... O sea, que tu vida sea la predicación, sea el mensaje. Dice, vive y si es necesario, habla. Entonces, este... Muchas veces puede... Hay gente que puede decir mucha vida, mucha vida, pero su vida no habla de Dios. Entonces, primero vívelo. Y si hace falta, habla. Pero a lo mejor, muchas veces no hace falta decir, más que vean el cambio de nuestra vida, ¿verdad? Que sea lo mismo lo que vivimos. Y luego dice aquí la 10. Memorice algunos versos importantes. Tenemos aquí unos alumnos de INSTE, que se están memorizando cada semana varios versículos, ¿verdad? Así que pueden usar de esos versículos que se han estado memorizando. Dice el segundo de Timoteo 2.15, esfuérzate en ser un obrero que no tiene nada de que avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad. Luego recuerda, el Espíritu Santo está usando tus palabras. No estás intentando convencer a la gente en tu propio esfuerzo. Y eso es algo clave. Quien trae el convencer es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que convencer a nadie más que compartir, que vea nuestra vida y compartir la palabra de lo que hemos aprendido. Primera de Tesolancenses 1.5 dice ¿Por qué les llevamos las buenas nuevas no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con profunda convicción? Como ustedes bien saben, estuvimos con ustedes buscando su bien. A continuación vamos a escribir el testimonio. Si no nos da tiempo de terminar, porque tenemos otra sesión, va a ser su tarea. Pero hoy la van a iniciar en la primera parte. Dice, explica cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo. Ahí van a escribir esa parte. Y luego en la 2, va a ser, no está escrito ahí en el mío, pero es que fue lo que te llevó a buscar de Cristo. Y la 3, cómo es que Cristo ha cambiado tu vida. Entonces son 3 párrafos lo que se van a escribir.